Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí, donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas, dice toda religión Para mí que es el amor, después del amor ¡Suscríbete al canal! El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas, dice toda religión Para mí que es el amor, después del amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Una llave por una llave, y esa llave es mi amor Una llave por otra llave, y esa llave es tu amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor